Bueno, muy bien, muchas gracias. Estamos ya a horas de que Tafi Viejo le muestre al mundo pedazos de su cultura, pedazos de su historia. Estamos hablando de estas vasijas de más de 3.000 años que en su momento fueron encontradas en esta zona, zona de la toma, en una de las viviendas. Fueron llevadas a analizar a los Estados Unidos y han regresado y hoy a las 7 de la tarde, este viernes se va a hacer el público para toda la ciudadanía en general. Van a ver ustedes los preparativos ya, obviamente todavía no están las masijas, pero se está armando todo lo que es esta sala en donde van a ser representadas. Acá está el director a mi lado, el de la hostería de Tafi Viejo, que es el lugar que ustedes están viendo, que es Walter Chavarría. Bueno, imagino, Walter, un honor tener pedazos de historia aquí. Por supuesto, estamos muy orgullosos, la verdad, hoy a las 7 de la tarde, como bien dijiste, va a ser una charla abierta sobre los primeros pobladores y la verdad que este hallazgo es muy importante. Nosotros tenemos acá trabajando en la hostería al arqueólogo Guillermo Ortiz, que es el que va a dar la charla junto con otra disertante que viene de Buenos Aires. Y bueno, la verdad que es muy importante porque estamos hablando de más de 3.000 años de antigüedad, lo cual la convierte a Tafi Viejo en la población más antigua de toda la Argentina. Claro, bueno, hay ya, digamos, algo de historia que uno puede llegar a ver en estas salas de cultura y historia que tiene la hostería, pero creo que esto, lo que va a ocurrir hoy es lo más importante, ¿no? Por supuesto, la verdad que esto no se podría haber hecho sin la colaboración y el apoyo constante de nuestro Intendente Javier Noguera, porque la verdad, tener un museo y un laboratorio así, en Tafi Viejo antes no había, la verdad que estamos muy contentos y orgullosos, y ni hablar el arqueólogo está feliz, porque la verdad que sí, como me comentaba él, realmente que le den un espacio así a la arqueología es muy importante. Bueno, y esto trae turistas, trae gente, ¿no? Por supuesto, por supuesto, nosotros, mira, gracias a Dios, tenemos el hotel este fin de semana, como todos, al 100%, de hecho esta semana nos visitaron un grupo de alemanes que están haciendo diferentes experiencias en Latinoamérica, y vinieron acá, estuvieron una semana con nosotros, y la verdad que están felices, y proyectamos un julio con las vacaciones muy viejas, prácticamente estamos con un 60% de ocupación de Día de las Reservas, que la verdad que estamos bastante... Horrible sus frutos, ¿no? Por supuesto, y demuestra que algo municipal funciona. Funciona, funciona. Y ahora con estas frutillas del postre... Por supuesto, esto ya va a ser algo, un lujo, la verdad, esto va a ser un lujo para todos. Bueno, las vacijas todavía no están, eso se pone al último, ¿verdad? Exactamente, tal cual va a ser hoy, ya va a ser la muestra oficial a partir de las 7 de la tarde, y ya va a quedar expuesto para que todos vengan a visitar. ¿Cuál trito queda con custodia? Sí, sí, generalmente está, exactamente, totalmente, las 24 horas está, siempre aparte está todo con cámaras, y está custodiado, y esto está abierto para que cualquier persona venga de lunes a lunes, porque el hotel está abierto siempre, más allá del servicio, por supuesto, el museo, tenemos restaurantes, spa, así que... ¿El museo es gratuito? Sí, por supuesto, el museo es gratuito, exactamente. O sea, no hay que pagar un peso para venir... Para venir, no, para venir y ver las cosas, no, después sí tenemos nosotros para los estudiantes, que de paso los invito a todos, para todos los estudiantes primarios y secundarios, vienen con sus maestros y profesores, vienen a desayunar, almorzar o merendar de acuerdo al horario, y ahí sí hacen una experiencia de arqueología. ¿Están con días todos? Que es un ostericólogo, Guillermo Ortiz. Ah, él, él, él no solo les muestra esta parte, sino como le llamamos el museo a cielo abierto, el laboratorio a cielo abierto en realidad, salen para la parte de atrás de la hostería, en plena yunga, y él les muestra cómo se hace cuando se encuentra una vasija, ese es bastante didáctico y entretenido. Muchas gracias, ¿eh? Por su participación. Muchas gracias. Walter Chavarría, el director de la hostería, estamos en la zona de las yungas de Tucumán, Tucumán, para ser más precisos, en la parte de Tafi Viejo, en donde este viernes, 7 de la tarde, se van a presentar vasijas, se van a presentar todo un mundo arqueológico e histórico, y que también hace a la cultura que han encontrado aquí, que corresponde a la cultura candelaria de hace más de 3.000 años, y que la ciudadanía va a poder disfrutar con entrada libre y gratuita durante todos los días aquí en la hostería.